Bienvenidos a este flash de noticias. Hoy les vamos a mostrar lo más destacado de la celebración de 25 de mayo, la cual tuvo lugar en el hall central de la UM. Como todos los años, se realizó el canto de Aurora y luego el tradicional chocolate con churros. Y así finaliza este flash de noticias. Nos volvemos a encontrar aquí, por Señal TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!